Estuvo un ministro de Uribe, de apellido Londoño, que era ministro del interior. Fernando Londoño. Fernando Londoño. Al frente de esa conspiración estuvo alguien que está preso hoy en Colombia, por otras razones, no por eso, porque Uribe no quiso ni investigar lo de los paramilitares, se quedó callado y miró para otro lado. Jorge Noguera, era director del DAS, estaba montado en esa conspiración. Y lo lograron. Casi que asaltan este palacio una madrugada con uniformes del ejército venezolano. Y detrás de todo eso, la CIA y la presencia de los militares yanquis en Colombia. ¿Tú te das cuenta? Solo que nosotros aquí no caímos en provocaciones, pasamos informaciones a Uribe. Yo personalmente se las di, mira Uribe, tengo informaciones muy fuertes de que esto fue preparado por gente que está muy cerca de ti, ministro, jefe del DAS, jefes regionales del DAS, un gobernador que estaba en Arauca, un alcalde que estaba en Santa Marta que está preso también. Es decir, ya nos han agredido desde Colombia. Yo no estoy hablando de una hipótesis, de una realidad, de una verdadera realidad. Cuando el señor general James, creo que es apellido, hoy, ayer, pues acaba de decir desde Brasil, que es verdad que Venezuela permite, que el gobierno venezolano permite que considerables fuerzas de la FARC se asienten en su territorio y que no hace nada para combatirlo, una cosa que es absolutamente falsa, ¿no? Las fuerzas gruesas y considerables de la FARC están en territorio colombiano. Sencillamente ese general está diciendo, está creando las condiciones para una futura agresión contra Venezuela, utilizando el territorio de Colombia y las bases militares de Colombia. Cualquier analista puede concluir fácilmente todo esto. Usted al terminar la reunión con el expresidente Ernesto Samper dijo que la condición para normalizar las relaciones entre Colombia y Venezuela era que Colombia desistiera de ese acuerdo con Estados Unidos. Usted sabe en su interior que eso es imposible y usted sabe que el presidente Álvaro Uribe no va a echar para atrás ese acuerdo militar con Estados Unidos. Esto es de no retorno. Si el gobierno de Uribe sigue adelante en su proyecto de instalar esas bases militares de Estados Unidos allí, nosotros lamentablemente seguiremos adelante, bueno, con la revisión de nuestras relaciones. No caeremos en provocación alguna, pero revisaremos todo lo político, lo económico, lo energético, lo comercial. Todo estará en revisión. Lamentablemente. ¿Qué significa en revisión? Bueno, revisión. Agarraron todos los acuerdos que tenemos firmados, por ejemplo, revisarlos y cambiarlos donde haya que cambiarlos. Es una amenaza, presidente Hugo Chávez. No, ¿cómo que amenaza? ¿Nosotros somos los amenazados? ¿Nosotros somos los amenazados? ¿Cómo alguien puede pensar que nosotros estamos amenazando a Colombia? Somos nosotros los amenazados. Hay un exministro de defensa de Colombia que dijo públicamente, y Uribe no lo desmintió, que era política de Colombia el ataque preventivo, que fue lo que hicieron en Ecuador. ¿Habla usted de Juan Manuel Santos? Sí, exactamente. Y quiere ser presidente de Colombia. Y él es el que defiende, sobre todo públicamente. Pero Uribe lo aprueba porque calla. La tesis totalmente irracional de la defensa o ataque preventivo. Es decir, mañana pasado dicen en Colombia que aquí en Caracas hay una célula guerrillera. ¿Y qué significa eso? Que van a venir aquí con unos aviones de combate a bombardear Caracas. ¿Tú te das cuenta lo grave que es eso? Por eso yo te pregunto, Vicky, ¿quién es el amenazado aquí? ¿Somos nosotros los amenazados? ¿Qué pasa si Juan Manuel Santos es presidente de Colombia? ¿Le preocupa? No, para nada. Nosotros estamos tranquilos aquí. Si llegara Juan Manuel Santos, ¿usted estaría en buena tónica con Colombia y con ese nuevo gobierno? Eso dependerá de cómo se comporte ese gobierno. Sin importar lo que haya sucedido. Eso dependerá de su actitud. Nosotros estaremos... Mira, ¿sabe con quién tuve yo relaciones normales, llevaderas, con Clinton? Hasta por teléfono conversábamos. Hablamos varias veces en persona. Y si nos viéramos por ahí, estoy seguro que nos saludaríamos y conversaríamos un rato porque fuimos personas que podían conversar. Pastrana, por ejemplo. Cuando Pastrana hicieron fiesta allá en Bogotá, algunos ministros de Pastrana, cuando yo caí aquí. De aquí me sacaron preso. Solo que a los dos días parece que me mandaron a buscar hasta champaña y no tuvieron tiempo de tomársela porque a las pocas horas estaba yo aquí otra vez. Y sin embargo yo llamé a Pastrana. Y el golpista que aquí se juramentó, apoyado por Estados Unidos, Pedro Carmona, que está viviendo allá en Bogotá. Hay que recordárselo a Colombia. El golpista que estuvo aquí y mandó a matar mucha gente allá afuera, está viviendo allá. Muy bien, además, en Bogotá. Y seguimos las mejores relaciones con Pastrana. Con Uribe comenzamos unas relaciones muy buenas. Yo diría que hasta mejor que con Pastrana. Ah, bueno, hasta que comenzaron los ataques de allá para acá, sin pruebas de ningún tipo porque no las hay. Cuando hubo la crisis con Ecuador, el ataque a Ecuador, la invasión a Ecuador, yo te puedo decir que fui uno de los que contribuyó a que esa crisis se apagara. Y eso lo reconoce el medio mundo. La crisis, la cumbre de República Dominicana. Y hablé con Uribe allá mismo. Y nos dimos la mano. Y al poco día estaba yo llamándolo. Y me invitó allá y nos fuimos a ver otra vez y empezamos a conversar de nuevo. ¿Qué mejor buena voluntad puedes tú pedir de personas amenazadas, difamadas, como a mí se me difama, bueno, con mucha frecuencia, en los altos círculos del gobierno y la burguesía bogotana? Presidente Chávez, volviendo a la condición que usted ayer decía que tendría usted que imponer a Colombia en el sentido de que tendría que terminar ese acuerdo con Estados Unidos o no firmarlo, le pregunto, ¿usted aceptaría que el presidente Uribe o que Colombia le dijera a usted, mire, para normalizar, usted tiene que terminar los acuerdos militares que tiene con Rusia o con Irán? ¿Usted lo aceptaría? Son dos cosas totalmente distintas. Tú me estás hablando de unas cosas que no tienen ningún asidero lógico. Dime tú dónde hay una base militar rusa aquí en Venezuela. Y aún si la hubiera, dime tú si Colombia se siente amenazada por Rusia. Yo entiendo que tienen buenas relaciones. Hace poco supe que estuvo allá el vicepresidente. Incluso cada vez que yo voy por allá me preguntan cómo está Colombia, cómo está Uribe. China, China no tiene. Dime tú si hay alguna base militar aquí. Un soldado, uno, armado de China en Venezuela. Y aún si lo hubiera, que no lo hay ni lo habrá, dime tú si es que China es una amenaza para Colombia. Estamos hablando de cinco, siete bases militares yanquis. Usted hace algunos días hablaba, presidente Chávez, de que esto podría llevarnos a una guerra. Usted lo dijo, mencionó la palabra guerra. Y eso fue registrado en los medios de comunicación en Colombia. Que, de paso, quisiera decirle que es muy triste para nosotros escuchar esa palabra entre los dos países. No debería nunca existir la palabra guerra, ni siquiera la palabra. Pero usted decía que tendría ayuda de otros países y en ese momento mencionó a Rusia y mencionó a algunos países. ¿Puede existir esa posibilidad de guerra entre Colombia y Venezuela? La guerra está prendida en Colombia. ¿Pero entre Colombia y Venezuela? La guerra está prendida en Colombia. ¿Para usted Colombia está en guerra? Sí, está en guerra hace 60 años. ¿No te has dado cuenta? ¿Hay alguien en Colombia que no se haya dado cuenta de que hay una guerra en Colombia? ¿Y hay posibilidades de que haya una guerra entre Colombia y Venezuela a partir de este episodio de la llegada de más militares estadounidenses a Colombia? Mira, si yo fuera un guerrerista, como algunos quieren decirlo, y entonces quieren echarme a mí, digamos, la categoría de guerrerista, pues no lo soy, soy pacifista. Los guerreristas están más bien en Colombia, están en el Pentágono, muchos en Colombia quisieran una guerra. Si yo fuera un guerrerista, ese acto de los doscientos y tantos paramilitares que estaban aquí, inyectados desde el gobierno de Colombia, y que venían a matarme, hubiera sido causa de guerra. Si yo fuera un guerrerista, bueno, hubiese tomado eso como un acto de guerra y hubiese iniciado una guerra. ¿Le entiendo entonces que este episodio no nos llevaría a una guerra? Cuando tú dices que yo hablé de guerra, yo estoy alertando contra la guerra, pero es que en Colombia hay una guerra, y la política guerrerista de Uribe, y el apoyo guerrerista de Estados Unidos, entonces ha logrado, uno de los efectos es el desbordamiento de la guerra desde Colombia sobre las fronteras hacia Venezuela, hacia Ecuador. Y ahora Colombia, si el gobierno de Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, quiere incendiar a Ecuador, quiere incendiar a Venezuela, echándonos a nosotros la culpa de su guerra interna, en vez de buscar, ¿sabes qué? La paz. Yo lo primero que le dije a Andrés Pastrana, aquí... ...